Vamos a maquillar sus pestañas y para eso vamos a empezar aplicando un rizador. Este rizador es especial con calor, es más moderno que los antiguos que iban con tenacilla. El efecto es igual de efectivo pero mucho más seguro y no molesta el ojo de la modelo. El cepillo simplemente se aplicaría en la punta, esperaríamos unos segundos y el propio calor que va desprendiendo el cepillo hace que la pestaña se turbe. A continuación vamos a aplicarle la máscara de pestañas. Vamos a sacar el cepillo sin hacer efectos tan bombas, es decir, no debemos agitar nunca el cepillo sobre el tubo porque lo que hacemos es bombear aire y provoca que el producto se seque mucho antes. Descargamos un poco la punta si hay exceso y vamos directamente al ojo. Debemos colocar el cepillo en la punta de la pestaña y ahí vamos a ir bajando, haciendo un ligero movimiento a derecha y a izquierda hasta llegar a la raíz. Una vez que llegamos a la raíz subimos hacia arriba. Colocamos en la punta, giramos derecha e izquierda y vamos subiendo hasta llegar al final. Esto lo hacemos las veces que sea necesaria hasta impregnar totalmente las pestañas. Siempre con movimientos de derecha a izquierda para ir con cuidado hasta el nacimiento de la pestaña. Si en alguna ocasión vemos que queda algún pegote, podemos utilizar un cepillo curvo, se llama gupillón, y vamos a desenredar las pestañas, cepillándolas por arriba y por abajo. De esta forma evitamos pegotes y hacemos que las pestañas queden bien peinadas y cada una en su sitio. Ahora vamos a ponerle una pestaña postiza de grupito. Estas pestañas se ponen en la parte exterior del ojo, las hay de diferentes tamaños según si buscamos un acabado más natural o más sofisticado. Entonces lo que tenemos que hacer es coger uno de estos grupitos y darles una gotita de pegamento. Debe ser un pegamento especial de pestañas, no sirve cualquier pegamento. Ponemos una bolita en la punta, una bolita de pegamento, y pellizcamos entre medias de sus pestañas. La pestaña debe ir justo entre medias. Este pegamento, al secarse, quedará totalmente transparente. Voy a ponerle otro. Tenemos que esperar unos segundos a que el pegamento quede totalmente transparente y el efecto ya estaría mucho más natural que las pestañas de tira. ¡Suscríbete al canal!